Quiere el primero, el milante, está cerca, 41 tenemos, viene Batallini también para meterse en el área centro que va pasado, quiere ver a dónde está la pelotita, mirá vos qué lío, gol, gol de Vera, gol, 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 el milante, casi 42, Nadie la sacaba, quedó bollando ahí, me la dijo, qué hago con esto, y hago el gol, señores, está ganando Almirante, por 1 a 0 Sin responsabilidad en Trípode, en el borbollón tapado, gol de Pichero de Pomelo, la punta del botín, al costado izquierdo de Trípode, lo gana Almirante y está bien Y es el segundo gol del Pomelo, Santiago Vera, en este campeonato Hay 7, 8 jugadores de Chacarita Miraban, miraban, al lado de la pelota hay 8 jugadores, después las vamos a ver En el antetiempo, 8 jugadores 3 minutos 22, dale, dale Sí, sí, lo primero que vino a ser, eh Atención, se mete también Piñeiro, centro para Ríos ¡Gooooooool! ¡Gooooool! 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 De Chaca, ahora los 16, llegó otra vez el Saez, llegó otra vez Ríos, lindo cabezón Cabezazo, empata Chaca, Chaca uno, a Almirante uno Segundo cabezazo que mete el primero, se lo saca Martínez en el primer tiempo Este, inatajable para Martínez, los gorres que te comés allá, los sufrís allá Perdió muchísimo Almirante, inclusive una canchería del Pomelo Vera, Chaca en pardas En su bueno, quiere revancha Nieto ¡Gooooool! ¡Gooooool! de Chaca por eso no se la dejaba que día revancha lo tuvo Chichón señores después de parar un penal si Chichón la puso al lado del palo nada que hacer para Martínez Chaca 2 lo da vuelta al mirante 1 pero pegale siempre vos Chichón Chichonazo ganó Chaca un partido impensado al término del primer tiempo la cancelió Comelo ver ahí la 2-0 Chaca lo da vuelta con mucho sufrimiento con mucha tensión con poco juego Chichonazo en el final triunfo de Chaca frente al mirante